Despacito It's such a blessing ya Turned every situation into heaven ya Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savour every moment slowly Slowly You fit me, tell her, my love, how you put it on Got the only key know how to turn it on In the way you never lie, my ears the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás usando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Decerro en tu cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 Si te pido un beso vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Mami prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Despacito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y si no está mi boca Nos vamos lugar es todo